Hola a todas las fans de Jimena Duque y Fabián Río, les mando un saludo a Lizy, a Lynn, a Adri, a Nadia, a Lina, a Miss Lee, y me falta una Marcela Caetano ¿A quién? A Marcela Caetano, saludos Y a la oveja cero no sé qué A la oveja sexy, saludos y besos Un saludo a todas, gracias por estar ahí, por apoyar, por siempre ayudarme en mi locura, por apoyar Enciende Tu Día, Dios les bendiga, les dé muchos abrazos Ya estamos cansadas porque hemos comido mucho, vean esto, hemos comido mucho, aquí hay gente saludando amigos de nosotros Y bueno, aquí está la que quiere ser la esposa de Fabián Río, pero Julie no lo permite, gracias a Dios Y bueno, les dejamos un saludo, un fuerte abrazo y que estén bien, y Dios les bendiga Bye 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 Bye